Se busca el primer finalista en esta liguilla FUTVE. Tras igualar 1-1 en Puerto Ordaz, Carabobo y Mineros dejarán la vida para dar un paso más en búsqueda del torneo Apertura. Los Granates, invictos este año en casa, parten como favoritos para conseguir su primera final, pero al frente tendrán a un siempre peligroso equipo negri-azul con un inspirado Richard Blanco. Miércoles 6 de junio, Estadio Misael Delgado de Valencia, 7 de la noche, partido de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2018.